Una linda baguala y una chacarera ¡Qué triste es vivir penando! Y entregado al padecer Andando corazón triste Pensando en tu amor Me siento feliz sabiendo Que no sé ni dónde voy Andando corazón triste Pensando en tu amor ¡Qué triste es vivir penando! Y entregado al padecer Pone en tu ronde Que el tiempo se va pasando Andando Corazón triste Pensando en tu amor Corazón triste Pensando en tu amor Como arbolito en otoño Si no, ya estoy quedando Las flores que yo tenía De a poco te fui entregando Amor, chan Que tú hubieras sospechado Que en su pecho se escondía Corazón de quebracho De piedra más bien diría Tras flores que yo tenía Que un tallero de amor La luna moría La luna salvaría en mis ojos Que nunca más lloraría Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana Todo el canto sin escarcha Así me ha dejado helar Arena seco y cediendo Mi corazón se desangra Cuchillo me has lavado Y es muy profunda la herida Pero es tal mi mala suerte Que me dejaste con guía Por eso que yo tenía De a poco te fui entregando O por bonito en otoño Si no, ya estoy quedando Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerme en tu boca Si regresarás mañana La 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 la